Ah, 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 ah Quiero cambiar, al fin encontré mi lugar, pero sueño un amor sincero, alguien que me pueda amar. Yo me conozco y siempre encuentro la manera, no importa cuándo y dónde sea, en mi juego está claro el reglamento, ¿cuánto lo siento? Yo tengo un gran siempre que te mueve dulcemente, yo tengo solo amor para dar, pero si es por amor todo será verdadero, si es por amor doy todo lo que soy, mi corazón es todo lo que yo tengo. Yo me caré y perdí, nunca me rendí, porque soy así. Si me enamoro estaré siempre en mi camino, bloqueando mi destino. Somos de mundos demasiado diferentes, es tan evidente. Yo solo busco estos felices con quien me cuide, que me protege y no me olvide, y quien me ayude a encontrar lo que yo soñé, mi felicidad. Yo tengo un gran siempre que te mueve dulcemente, yo tengo solo amor para dar, pero si es por amor todo será verdadero, si es por amor doy todo lo que soy. Yo tengo un gran siempre que te mueve dulcemente. Yo tengo un gran siempre que te mueve dulcemente, yo tengo solo amor para dar, pero si es por amor todo será verdadero, si es por amor doy todo lo que soy, mi corazón es todo lo que yo tengo. Yo tengo gané y perdí, no me rendí, porque soy así. Oh, 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 oh